Hola, soy Arturo Bonina, actor. En esta oportunidad voy a leerles un cuento, uno de los cuentos ganadores del concurso literario nacional organizado por ATE Nacional, que se denomina concurso Osvaldo Bayer. Y aprovecho también para invitarlos a la segunda edición de este concurso, que cambiará el género, y el género será Relatos, relatos en medio de la pandemia. Nicolai bajó la persiana con urgencia y esperó junto al árbol el paso de alguna persona. Los sonidos que llegaban desde la avenida eran inconfundibles. En su ceguera había desarrollado su audición y sabía perfectamente de qué se trataba. El ruso, tal cual lo apodaban, repiqueteó impaciente su bastón blanco sobre las baldosas hasta que alguien se acercó ofreciendo ayuda, y tras tomarse del brazo comenzaron a caminar. Se detuvieron en la avenida aguardando la manifestación que se dirigía hacia la metalúrgica Galíndez. La caravana marchaba lenta hacia los grandes portones verdes, que permanecían cerrados, custodiados por un par de patrulleros. Nicolai oía los cánticos de la protesta sindical y su expectativa crecía. Le pidió al joven lazarillo que lo sumara a la marcha. Quería participar. El joven hizo varios intentos para disuadirlo sin tener éxito. Y a punto de darse por vencido, alguien se despegó de la caravana y llegó hasta el ruso. Lo tomó de la mano para integrarlo al grupo. Intrigado por el proceder de Nicolai, el joven lo siguió. No sabía que años antes Nicolai Kovalki encabezaba esas marchas. Fue un importante dirigente sindical que no quiso aceptar los sobornos de Herminio Galíndez, el propietario de la metalúrgica. Se negó a negociar pagando caro su decisión. Herminio le hizo la vida imposible. Lo cambiaba con frecuencia de excepción y tenía aleccionado a su capataz para que lo hostigara sin razón. El objetivo era eliminarlo de su plantel. El ruso era hombre de fuertes convicciones. Aún bajo presión no lograron doblegarlo y continuó con sus proclamas de justicia social. Una tarde, Nicolai fue derivado al sector de fundición donde ocurrió un hecho infortunado. Al explotar un molde, el acero candente saltó por los aires y hubo un par de heridos leves. Nicolai llevó la peor parte. Sufrió quemaduras severas en sus ojos y quedó ciego. Herminio Galíndez se las ingenió para darlo de baja sin sufrir mayores perjuicios. Apenas una mísera indemnización bastó para cubrir sus años de trabajo y amputarle el futuro con la ausencia de su visión. Salió barato desprenderse de sus molestos reclamos. Nicolai abrió un pequeño negocio cercano a la metalúrgica para tener a sus antiguos compañeros como clientes. De esta manera, el kiosco del ruso se convirtió en un centro de información y consultorio psicológico al paso. La caravana avanza. Ha tomado estado público y los medios están haciendo notas para sus respectivos noticieros. En una ciudad chica donde poco ocurre, esta marcha que rompe la rutina genera curiosidad. El motivo del reclamo es por un supuesto cierre. Se comenta que ha habido manejos turbios respecto a un traspaso de firma y es una maniobra fraudulenta para negociar deudas con los obreros y camuflar despidos. El ruso conoce este tipo de ardida. Años atrás detuvo una movida semejante con una huelga de siete días. Fue la última que realizó. Logró imponer sus condiciones, pero pagó las consecuencias que hoy padece. La ceguera lo dejó fuera del sistema. La arenga pide por Herminio Galíndez. El ruso no puede ver, pero siente que la proclama va en aumento. Es inquietante. Alguien de la empresa debería salir a dar explicaciones antes que los ánimos de los manifestantes se desborden. Pidiendo paso para evitar tropiezos, lo instalaron en primera fila y Nicolay quedó encabezando la marcha a la par de los delegados. Al cabo de unos minutos de una tensión insostenible, el portón se abre y Herminio Galíndez, protegido por un par de oficiales, se presenta ante los manifestantes. Camina hacia ellos con porte altanero y al momento de enfrentarlos, su rostro palidece al ver a Nicolay encabezando la protesta. Visiblemente nervioso, pronuncia algunas palabras irrelevantes y garantiza replantear su posición para considerar los reclamos. Acuerda una reunión con los delegados y se retira, evitando a los reporteros que requerían sus palabras. Los bombos redoblan y hay gritos de algarabía. La huelga ha tenido éxito. El derecho de los trabajadores ha triunfado sobre la manipulación patronal de la metalúrgica Galíndez. Nicolay siente abrazos anónimos y una lágrima asoma por debajo de sus anteojos. Antes, él encabezaba las marchas. Hoy, se siente un pobre ciego sin protagonismo social. A pesar de todo, infló orgulloso el pecho por estar presente de este lado del bando y se sumó a la arenga con voz quebrada. Los periódicos del día siguiente llevarían en su portada la fotografía de un hombre ciego encabezando una protesta sindical. Todo un símbolo que sería levantado por medios internacionales la historia daría la vuelta al mundo viralizada en las redes sociales. Nicolay Kowalczyk, un antiguo dirigente que a pesar de su ceguera aún continúa su lucha sindical. Han pasado algunos años. Mi nombre es Javier Rondó, soy el joven que acompañó aquel día a Nicolay Kowalczyk. Herminio Galíndez falleció y sus herederos vendieron la metalúrgica a una empresa multinacional. Tengo un puesto importante en la parte administrativa y puedo darme este lujo. Caminar del brazo de Nicolay por el taller. Siento que se estremece al reconocer algunos sonidos y olores familiares. He querido que recorra su antiguo lugar de lucha. Algo de lo que hoy gozo se lo debo a hombres como él. Hoy se cumple el décimo aniversario de aquel día. El periódico ha recreado la vieja portada y los muchachos de la fundición han hecho una plaqueta en su honor. El pasillo a los talleres llevará el nombre de Nicolay Kowalczyk. Ingresamos y un aplauso retumba en el recinto. Los jóvenes se observan, respetuosos. Y los viejos compañeros se permiten exhibir las emociones a través de alguna lágrima. Voy con el ruso hacia el reconocimiento que merece. Marchamos pisando sus huellas hasta encontrar el momento que pueda dejar las mías para que otros las caminen. Quiero seguir su ejemplo. Vamos del brazo por la senda de justicia y dignidad. Hoy Nicolay, el ruso es mi lazarillo.